Esa 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 no tiene conciencia Esa la de frente alta Ni tampoco corazón Por esa Estoy metido en la farra Ahogando una triste pena Entre copas de licor Por esa Yo he perdido a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Y hasta ha perdido mi honor Esa Que el diablo carrique con ella Y la queme en el infierno Donde no la vuelva a ver Esa Que se cree de las mejores Y es la peor de las peores Que nació como mujer Esa 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 que va por la calle Con su carita tan linda Fue la que me traicionó Esa 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 no tiene conciencia Esa de la frente alta Ni tampoco corazón Esa Esa En inglés Esa Man Hanım Esa 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 Gracias por ver el video.